Reciclar es vida para el planeta. Son los celulares, computadoras viejas, reproductores MP3, electrodomésticos, memorias USB, impresoras y faxes, entre otros, que a lo largo del tiempo van siendo descartados debido a averías u obsolencia, a raíz de los avances de las nuevas tecnologías. La basura tecnológica que pasaba durante años en los patios de las viviendas o en terrenos baldíos y que contaminaba el medio ambiente, ahora tiene un gran valor. Gracias a la Estrategia Nacional de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAE, la cual es impulsada por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales desde el año 2020, Esta iniciativa está siendo replicada en las empresas recicladoras Comet y Metales Alfa, ubicadas en Managua. Pues en la actualidad nos dedicamos a la compra del desecho electrónico. Cuando digo desecho electrónico me refiero a los residuos de tarjeta electrónica, los celulares, también compramos lo que son los aparatos electrónicos enteros y pues acá el proceso es el cliente viene, nosotros los compramos de dos modalidades, compramos los aparatos enteros y también nos compramos desarmados. Cuando en la mayoría las personas traen ya los aparatos desarmados, cuando ellos vienen, las chicas en la parte de allá, pues se encargan de separar el material y clasificarlo, también se encargan de limpiarlo, cuando decimos limpiamos nos referimos a quitarle lo que son las partes de plástico, las partes de aluminio, hierro, los cables, para que solamente pues queden las tarjetas con sus componentes o circuitos electrónicos. En el año 2018 se generó 48.500 millones toneladas de basura electrónica a nivel mundial. Solamente el 20% de esos residuos son reciclados y si nada cambia, se estima que para el año 2050 podría haber hasta 128 millones de toneladas de chatarra electrónica. Por eso, el gobierno sandinista se enfoca en fortalecer el cuido, resguardo y conservación de la madre naturaleza. Esto que está haciendo el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, en conjunto, en coordinación con los propietarios de los centros de acopio de las empresas que manejan residuos de aparatos eléctricos electrónicos y de los talleres de reparación y recuperación de AE y con otras instituciones del Estado, es con el objetivo de contribuir a disminuir la contaminación que se genera cuando estos se disponen de manera inadecuada en vertederos, perdón, en basureros ilegales o cuando se quema a cielo abierto. Por lo mismo que libera esa sustancia, esas sustancias se elevan por la contaminación una vez que se queman y después ellas precipitan, caen, se van al suelo y se van al agua. Y estos plásticos mal manejados son arrastrados y se van a los cuerpos de agua y se van a fragmentar en microplásticos y en nanoplásticos. Y después esto en la cadena alimenticia nos puede afectar a nosotros porque va a dar a los mares y todos los peces y todas las especies acuáticas se alimentan, confunden estas partículas o estos fragmentos como alimentos. Los residuos de aparatos electrónicos y eléctricos están clasificados en tres categorías. En la lista roja se encuentran los televisores, cámaras, regletas, planchas, baterías y radios. Estos contienen retardantes de llamabromados que se utilizan a menudo en los plásticos para aumentar la resistencia contra el fuego. Sí, los televisores pues no tienen mucho material que nosotros podamos, como le digo yo, que sea de mucha utilidad para nosotros. Lo que es aire acondicionado, sí, porque trae un material que es aluminio, trae cobre, los chismos que traen cobre también, las computadoras traen tarjetas, hay tarjetas de primera, hay tarjetas de segunda, estamos hablando de los monitores y lo que es celulares y muchas cosas, pues verdaderamente de que lo que es producto RADE y estamos hablando de chatarra electrónica, es un rubro que deja muy buenos beneficios a nosotros los empresarios del reciclaje. En este caso aquí tenemos lo que es la tercera o bajo grado, que es lo que viene más, es el jumbo pues que sacamos con más. También por acá tenemos lo que son los celulares o dispositivos móviles que nosotros los manejamos, los celulares los dividimos en dos, compramos smartphones y compramos antiguos, los antiguos los de teclado, los compramos sin la tapa de atrás y sin la batería. Esto pues es uno de los materiales que más entra. Para la selección de estos aparatos electrónicos, el Marena ha capacitado al personal de las empresas recicladoras para que tomen las medidas necesarias al momento de trabajar con materiales peligrosos, como lo son el mercurio, plomo y cromo. Es contribuir a la protección y a la conservación del medio ambiente y de la salud humana. ¿Por qué? Porque esto que anteriormente iba a los predios baldíos y lo desarmaban o de una manera incorrecta ahora, a medida que el gobierno de reconciliación y unidad nacional, nuestro gobierno revolucionario, los ha venido capacitando a través del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el Marena, le hemos venido enseñando cuál es la manera correcta. Si ustedes se fijan, ustedes utilizan las herramientas adecuadas, desarmadores, utilizan desarmadores de estrellas, utilizan este otro tipo de herramientas. ¿Esto cómo le llaman este desarmador? Alien. Utilizan también de copa, utilizan planos, utilizan tenazas y van de esa manera separando, desmembrando qué es lo que realmente necesitan, porque esto se comercializa en el mercado. Esta es la parte valorizable. Si es aquí el personal de nuestra bodega, pues cuenta con los artículos de protección, como el casco de seguridad, los lentes, su guante, y cuentan con las herramientas necesarias para poder desarmar el desecho electrónico cuando viene entero. Ellas cuentan con los diferentes desarmadores que existen, con la punta, porque sabemos que hay de una variedad de tornillos que con el mismo desarmador no se pueden quitar todas. Y pues ellas cuentan con el material necesario. En la empresa Comet S.A. laboran solo mujeres. Ellas se encargan de la selección, limpieza y pesaje de los aparatos. Estas mujeres al frente de asignaciones reflejan lo que es la verdadera equidad de género. Desde esa empresa se exportan semestralmente 28 toneladas de desechos electrónicos. El gobierno, a través del Marena, continúa abonando esfuerzos para la protección del medio ambiente. Es por eso que se promueve el manejo adecuado de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Como parte de las acciones de la Estrategia RAE, el Marena además está organizando reciclatones a nivel nacional para que las familias se deshagan de los aparatos electrónicos inservibles.